Estamos desde el día viernes, cuando se tomó la decisión del regreso, instruimos al director de seguridad pública municipal a establecer un operativo precisamente para el retorno de regreso a clases seguros. Les platico que el día de hoy la división escolar de la policía municipal estuvo enfocada al 100% en el patrullaje de rutas seguras escolares. Estuvimos también con la plataforma Escudo de Chihuahua muy atento al regreso a clases y gracias a Dios hoy podemos reportar un día sin novedad, así nos mantendremos por supuesto los próximos días. Como ustedes saben, desde la administración de nuestra hoy gobernadora Amaru Campos se creó la división de policía escolar y mientras estuvimos sin el regreso a clases, esta división se dedicó precisamente a darle seguridad a los planteles escolares. Hoy estaremos dándosela ya con las luces. Pues miren, la verdad es que esta decisión es una decisión técnica, más que política, yo creo que eso está a la vista de todos, es una sesión del Consejo Estatal de Salud que reúne precisamente a quienes saben de la materia y nosotros por supuesto respaldamos esta decisión del Consejo Estatal de Salud.